¿Cómo se proyectan las catástrofes en el corto y el mediano? Estamos hablando de más de 30.000 catástrofes distribuidas a nivel mundial. Esto es proyectado precisamente por la tendencia, por los efectos del cambio climático, que independientemente de cuál sea su origen, que evidentemente es debatible, ampliamente debatible, es un cambio real que nos estaría afectando como personas y que estaría modificando incluso la geopolítica y las prioridades que tienen los ciudadanos a la hora de consumir y a la hora de seleccionar a los proveedores. Por lo tanto, las organizaciones tienen que estar muy atentas a eso y en consecuencia, pues, tener un sistema integrado de gestión obliga, tanto por la ISO 45001 como por la ISO 14001, a tener un proceso de gestión de emergencias. La ISO 9001 no tiene un requisito explícito para lo que es la gestión de emergencia o la atención de emergencia. No obstante, hay una, en lo que es control operacional, hay una coletilla que dice que tenemos que estar preparados para lo que son los cambios imprevistos. Y precisamente eso es una emergencia, un cambio imprevista. Es una modificación del estado de normalidad que afecta la continuidad operativa de una organización, bien sea afectando factores ambientales o factores personales. En este caso, relacionados con lo que son los recursos naturales, agua, suelo, aire, bien, y en cuanto a los personales, pues, la integridad del ser humano, tanto por medio de incidentes de seguridad y salud del trabajo, que pueden ser enfermedades o accidentes laborales, bien. Entonces, este conjunto de factores que pueden afectar a nuestras organizaciones, nosotros tenemos que aceptarlo como una realidad. Esto ocurre y va a ocurrir y estamos expuestos a ocurrir. De hecho, la distribución de esas 30.000 catástrofes, precisamente por temas de probabilidad, por las características que tenemos en Latinoamérica, pues, se van a repetir mucho en Latinoamérica, bien sea por movimientos telúricos, por la existencia de volcanes, por la extensión importante que tenemos de exposición en Latinoamérica a los océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, en ambos sentidos, para los que están en cada uno de los extremos del continente. Bien. En el caso de Europa, aparte de los factores ambientales, precisamente propiciados por el cambio climático, también está la amenaza de la guerra, bien. Guerra que no solamente afecta a los países donde ocurre la guerra o la ubicación geográfica de la guerra, sino, en consecuencia, las cadenas de suministro, que los afectan a ellos, a nosotros también, obviamente, a nosotros, yo, diciendo nosotros, por hablar de nuestra ubicación geográfica. Bien. Por lo tanto, estar preparados para las distintas emergencias, emergencias probables, situaciones que nos puedan ocurrir, pues, es un requisito fundamental para el éxito sostenido de las organizaciones, bien. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la transformación digital para la preparación y respuesta ante emergencias de un sistema integrado de gestión. Así como la semana pasada, en la última presentación, donde nos concentramos o utilizamos lo que era la gestión de los procesos, productos y servicios contratados externamente, usamos como referencia los requisitos de la ISO 9001, que están, o al menos, del punto de vista personal, lo veo como el más completo en cuanto a la gestión con esos proveedores y procesos contratados externamente, en esta ocasión hemos utilizado como referencia la ISO 14001, pues, a título personal digo que es la que tiene el apartado 8.2 más completo y más genérico, y que, por supuesto, como requisito de la PAS 99, nos dice que debemos aprovechar lo que son las distintas disciplinas que componen el sistema integrado de gestión para poder fortalecer a ese sistema integrado de gestión. Es decir, los requisitos propios de 14001, 45001 y 9001 van a ser trasladados al sistema integrado de gestión como un requisito de este. Muy bien. Entonces, vamos a concentrarnos acá en este punto, en preparación y respuesta a emergencia. Este punto es coincidente en 45 y 14. Como le dije, 9 no lo tiene, pero al decir los cambios imprevistos o prepararse para los cambios imprevistos, las emergencias serían esos cambios imprevistos. Bien. Entonces, vamos a recorrer el 8.2 de la 14001, extrayéndolo, extrapolándolo, hacia 9000 y 45001. De hecho, voy en la exposición a tratar de hacer una interpretación, y valga la palabra interpretación. A muchos auditores no les gusta la palabra interpretación, pero al final, cuando tenemos unos requisitos que no nos dicen el cómo hacer, sino el qué hacer, pues el cómo es una interpretación. Entonces, voy a tratar de darle una interpretación durante la exposición a cada uno de estos requisitos para extrapolarlo, no solamente a ISO 14001, que fue la fuente original, sino extrapolarlo a sistemas integrados de gestión. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.11. Bien. Entonces, primero que nada, lo que nos destaca en este primer requisito que aparece en el punto, o en el apartado 8.2, voy a resaltar acá, que es lo que nos aparece la palabra procesos. Bien. Procesos puede ser uno o varios. Normalmente es uno, el de preparación y respuesta a emergencia. Este enfoque proceso es el conjunto de actividades que transforma entradas en salidas. El conjunto de actividades tiene que ver con el plan y respuesta a la emergencia, y las entradas tienen que ver con la existencia de esas emergencias, y la salida son los RTO, RPO y MTDP, son indicadores de continuidad operativa, que nos van a permitir a nosotros saber qué tan eficaz es nuestra preparación y respuesta a emergencia. En la entrada, esas emergencias pueden ser reales o simuladas. Las simuladas pueden ser simulacros o ejercicios de escritorio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que dicen, ah, es que yo no puedo hacer un simulacro, o no puedo hacer los ejercicios de preparación y respuesta a emergencia, porque mi proceso es muy crítico, y si yo detengo mi operación para hacer un ejercicio, estaría afectando directamente mis compromisos con las partes interesadas. Eso, por ejemplo, puede pasar en la industria de telecomunicaciones, en la industria de suministro de aguas, o en la industria de suministro de energía eléctrica, y eso es lógico. No obstante, existen los ejercicios de escritorio, que son simulaciones, y que igualmente son válidos para poder iniciar un proceso de preparación y respuesta a emergencia, desde el punto de vista de la gestión de ejercicios, como entrada de ese proceso, para prepararnos. Es muy importante que nos ejercitemos. Muchas organizaciones tienen definido como requisito hacer un simulacro al año. La verdad que a mí me parece muy poco, sobre todo tomando en cuenta los escenarios de desastres tan diversos que podemos tener. Primero, cuando hablamos de un sistema integrado de gestión que cuenta con componentes como la 9, la 14 y la 45, yo recomendaría que tengamos al menos tres ejercicios. Uno por cada escenario de desastre más probable que pueda ocurrir. Esto nos da más o menos un ejercicio cada cuatro meses al año. Evidentemente, los encargados de los sistemas de gestión tienen que tener herramientas lo suficientemente ágiles como para poder plantear esos ejercicios, ejecutarlos y generar los informes. Los informes donde vamos a hablar de los RTO, RPO y MTDP. Bien. RTO es el tiempo de recuperación, tiempo objetivo de recuperación. RPO son los puntos de recuperación, donde sabemos qué cantidad de información estamos dispuestos a perder dado un incidente disruptivo. Y los MTDP es el tiempo máximo que podemos esperar sin que esto se convierta, sin que esta detención se convierta en un daño crítico para la organización. Bien. Voy a poner el caso. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer sin energía eléctrica en una ciudad superpoblada? Bien. En un blackout de esa ciudad. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Cuatro horas? ¿Cuánto es tolerable? Si nos están escuchando nuestros colegas de Ecuador o Venezuela, que sufren de interrupciones de energía en Ecuador ahora mismo planificadas de dos horas diarias, en Venezuela ya desde hace años, con interrupciones de cada ocho horas, pueden decir, oye, nuestros RTO son muy malos, ¿vale? Porque definitivamente afectan la productividad. Bien. Entonces, pues, esas son situaciones que podemos establecer como situaciones de emergencia altamente probable y establecer tiempos de recuperación más cortos que los que te establece el contexto. Bien. Evidentemente, eso va a requerir una cantidad de recursos que dependiendo de la probabilidad de que ocurra y la importancia del proceso en cuestión y el valor que le podemos sacar a nuestros planes de emergencia, pues, justifica tener un plan de emergencia más o menos robusto. Eso también hay que tenerlo muy claro. Bien. Si yo estoy hablando de una organización que tiene un apetito por el riesgo muy alto y una tolerancia al riesgo significativa, pues, por supuesto, los RTO, los RPO y los MTDP suelen ser más laxos. Pero si somos organizaciones más frágiles, porque dependemos, por ejemplo, de una entrega de suministro constante, pues, los RTO, RPO y MTDP son muy cortos. Por ejemplo, hablamos de aerolíneas. Las aerolíneas no pueden detenerse, aunque evidentemente por efectos de la naturaleza hace tres años, cuatro años, y ahora mismo no tengo exactamente la memoria de lo que ocurrió. Fue un poco antes de la pandemia la erupción de un volcán en Islandia detuvo todo lo que es el tráfico aéreo en el norte de Europa. Eso, pues, en consecuencia tenemos que plantearlo dentro de nuestras organizaciones como elemento de entrada, ejecutar las tareas, las actividades necesarias para la recuperación, la mitigación de los impactos ambientales, la afectación de los seres humanos. Si nosotros tenemos un incidente relacionado con un ser humano y que ese incidente puede poner en riesgo vital al individuo, nosotros tenemos una hora para poder responder. En una hora, que es la hora de oro, que le llaman los especialistas en gestión de emergencia prehospitalaria, pues, es lo que tenemos para poder responder ante un incidente en donde haya riesgo vital. Entonces, fíjense cómo, dependiendo de los escenarios que tengamos y las características de nuestras organizaciones, pues, los planes de emergencia son distintos. Nada de copiar y pegar. Eso es muy importante. Dice que la organización debe prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar situaciones adversas provocadas por situaciones de emergencia. Bien. Al final, lo que tenemos que tener, cuáles son esas situaciones adversas, una lista de situaciones adversas. ¿Qué puede pasar dentro de la organización? Puede pasar una inundación, un incendio. Los incendios están a la orden del día. Bien. Independientemente de nuestra capacidad de prevenir. Evidentemente, aquí estamos hablando cuando nuestra capacidad de prevenir se ve superada por un evento disruptivo. ¿Vale? Un evento disruptivo, una disrupción, como la queramos llamar. En normas internacionales ya se le llaman disrupciones. Entonces, ¿qué pasa cuando esa disrupción o esa disrupción se da dado a que hay un evento que supera nuestra capacidad de prevenirlo? En el caso de un conato de incendio que se extiende y se convierte en un incendio generalizado. Dependiendo de cuál sea el alcance geográfico de ese incendio, podría convertirse en un incendio masivo. Situación que ha pasado en el verano pasado en Canadá, por ejemplo. En Europa también ocurre, específicamente en España. En el norte ocurre con mucha frecuencia. Acá en el sur, en el verano pasado, también en la zona, específicamente en Chile, en la zona de Valparaíso, pues incendios forestales que están dados precisamente por las altas temperaturas que existen y evidentemente también un poco de la poca conciencia que tenemos algunos ciudadanos de, por ejemplo, dejar desperdicio, encender fogatas en sitios que no corresponden. Por lo tanto, eso propicia el hecho de que haya incendios masivos. Y esos incendios masivos, eventualmente, aunque tú tengas un sistema de contraincendio muy bien confeccionado, mantenido y ejecutado en cuanto a su simulacro, pues un incendio masivo te puede afectar, porque estás ubicado precisamente en la línea de fuego. Responder a situaciones de emergencias reales. O sea, aquí nosotros tenemos que planificarla, hacer una lista de los que son los incidentes disruptivos que pueden ocurrir razonablemente dentro de una organización. Ejemplo, yo siempre pongo la relación. Yo no voy a poner una inundación en Santiago de Chile, porque Santiago de Chile, por sus características topográficas, es muy poco probable que haya una inundación, pero un terremoto es muy probable. Entonces, ¿para qué me voy a preparar? Para los terremotos. Y ocurren, y si ocurren terremotos, pues nosotros tenemos que responder antes de esos terremotos y estar muy atentos a los RTO, RPO y MTDP, que son conocidos porque fueron establecidos de forma razonada y además practicados en los ejercicios, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto al sistema integrado de gestión. Bien. ¿Qué ocurre? Nosotros, aquí lo que nos está diciendo es que una vez presentada la emergencia, una vez que ya la disrupción se dio, el incendio pasó de CONATO a un incendio generalizado, pues tenemos que establecer controles en durante. En la gestión de emergencia tenemos controles antes, durante y después de la emergencia. El antes son los típicos controles preventivos, mantenimientos, inspecciones, aislamientos, renovaciones, bueno, todo lo que es el ciclo de vida de los activos con los cuales estamos relacionándonos. El durante es, una vez presentado la disrupción, en este caso, pues empezar a atenderla en los RTO más convenientes para la organización. Y posterior tiene que ver con la recuperación o la vuelta a la normalidad. Es decir, una vez que el incendio se apague, una vez que el accidente es atendido, en este caso la persona incidentada fue atendido, o en el caso de que las condiciones ambientales o de los productos vuelvan a la normalidad, dado a que tuvimos una eficiente atención de la emergencia, respuesta ante la emergencia, pues nos corresponde volver a la situación normal. Es decir, es hacer todos los esfuerzos necesarios para que la organización termine contando con las características que tenía antes de la ocurrencia de ese incidente. Por lo tanto, aquí tenemos que también trabajar en lo que son las acciones que se van a tomar posteriores a lo que es la mitigación del efecto que tiene el incidente disruptivo. Dice que la organización debe poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. Bien, ese cuando sea factible a veces ha jugado en contra porque mucha gente lo utiliza como un argumento para decir nunca es factible, por lo tanto nunca lo ejercito. Pero resulta que ese cuando sea factible está hecho para que no es que esté pidiendo la norma que detengamos necesariamente nuestra operación. No está diciendo, bueno, vamos a generar un blackout de forma intencionada porque nosotros queremos probar nuestro plan de emergencia. No. Lo que está diciendo es que la factibilidad está hecha, es en función al planteamiento de ese ejercicio. Hay ejercicios que no se pueden detener, o perdón, hay procesos que no se pueden detener. Aunque se podría estar haciendo por, por ejemplo, entornos controlados. Si se hace por medio de entornos controlados, por ejemplo, lo suelen usar en los data centers. Todo va a depender evidentemente de la magnitud. También lo suelen usar en fábricas, ¿vale? En donde, por ejemplo, las líneas de producción, donde se encuentra la línea de producción menos productiva o líneas de producción donde estamos trabajando de forma estacional, se puede utilizar durante la estación de baja esas instalaciones para poder saber cómo atender a un impacto ambiental real, a un incidente de seguridad de salud en el trabajo real o a un cambio imprevisto que afecte la calidad del producto. Bien. Entonces, contar con ese calendario es muy importante. Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificada. Esto se hace por medio de los reportes que se hacen al final de cada ejercicio o al final de la ocurrencia de una disrupción. En particular, después que se hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se haya realizado pruebas. Aquí estamos hablando de cuando se materialice realmente la incidencia y las pruebas, pues, lo que tiene conexión con este campo o este requisito del calendario de pruebas. Luego, tenemos proporcionar información y formación pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias según corresponda a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. Bien. Entonces, aquí nos dice de información y formación. Aquí es muy importante, la información es aquella que se suministra como un lazo abierto, es decir, se entrega la información y no sabemos nada más de ella. La formación, en cambio, obedece a un plan en el cual en Latinoamérica le solemos llamar capacitación, un plan que tiene un objetivo, un objetivo para mejorar las competencias de una persona y esas competencias de esa persona son medibles, son evaluables por medio de unos criterios que es la evaluación de la eficacia de las acciones de formación. Requisito que estuvimos viendo cuando vimos los soportes, los procesos de soporte del sistema integrado de gestión. Bien. Y con relación a la preparación y respuesta ante emergencias según corresponda a las partes interesadas pertinentes, aquí también cuando nosotros estamos haciendo un simulacro, tenemos que mencionar a qué partes interesadas son pertinentes para poder atender esa información o formación. Esto pueden ser, por ejemplo, los contratistas, proveedores críticos, entes gubernamentales, cuerpos de emergencia. Aquí hay que prestar atención porque, por ejemplo, si queremos involucrar un cuerpo como el cuerpo de bomberos, por ejemplo, para el simulacro de un incendio, pues depende de cada país. En Chile va a ser muy poco probable porque los bomberos es una profesión que es voluntaria. Y ese voluntariado hace que, pues, por supuesto, hayan muy pocos profesionales de bomberos y que, en consecuencia, pues, esa restricción hace que su participación en simulacro sea prácticamente nula. Aunque en infraestructura crítica sí que lo pueden hacer, sí que pueden hacer esas excepciones porque también forma parte del entrenamiento de ese tipo de profesionales. Bien, el hecho de que se hagan simulacros y saber cómo reaccionar ante una emergencia con características similares. Finalmente, dice que la organización debe mantener información documentada en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. Cuando nos dice que deben mantener, pues, debemos contar con un procedimiento o lo que comúnmente le llamamos plan de emergencia. Hay organizaciones que también le llaman plan de contingencia. Yo, particularmente, suelo trabajar con el BCP, es decir, el plan de continuidad de negocio que enmarca el plan de emergencia para poder atender a personas y al ser humano, el plan de contingencia para atender a los activos y, por supuesto, las etapas de continuidad que nos van a permitir a nosotros recuperar en los tiempos objetivos de recuperación. Bien. Entonces, el de mantener esa información documentada tiene que ver con contar con un plan y ese plan, pues, tiene una estructura y esa estructura tenemos que llenarla y en ese plan se hace referencia a los ejercicios y ahí cerramos nuevamente el ciclo. Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, ejercicio sobre qué, sobre escenario de desastre. Hay que revisar esos escenarios de desastre, ejecutar esos ejercicios, mejorar su desempeño por medio de los informes y luego nuevamente revisar el plan y eso sigue con el ciclo de mejoras continuas, planificar, hacer verificar actuar. Bien. Partiendo de que la planificación va a ser el plan que está documentado. Vamos a ver lo que es el caso práctico de planes de emergencia del sistema integrado de gestión. El plan de emergencia de una fabricación de una empresa de productos químicos. La empresa se llama Empresa de Fabricación de Productos Químicos, que ha implementado estos tres sistemas y la emergencia que vamos a poner, incendio en planta de producción. Fíjense que es un evento muy probable en una empresa de fabricación de productos químicos. Usualmente se utilizan muchos reactivos que podrían estar afectando, por supuesto, a la organización. Bien. Entonces, el proceso de respuesta. Tenemos que dividirlo en lo que es detección. El incendio fue detectado por el sistema de alarmas de incendio de la planta. En paréntesis, obviamente, para poder tener esa detección, pues tenemos que contar con un sistema de contra incendio y ese sistema de contra incendio debe contar con alarmas que puedan ser atendidas por las personas que están vigilando dentro de la organización. Para poder tener ese servicio de vigilancia, eventualmente podemos estar trabajando con personal propio o con procesos contratados. Lo cual da como consecuencia que ese requisito de lo que era la información y la capacitación a las partes interesadas pertinentes tendrían como consecuencia a los vigilantes como una parte interesada pertinente dado a que ellos serían los que detectan. Los que detectan, por ejemplo, un incendio en un medio de la noche. Vamos a poner que ocurra a las 10 de la noche de un día sábado, por ejemplo. Los vigilantes, sobre todo cuando son organizaciones que trabajan entre semana, pues el que puede ver es el vigilante. De todas formas, o el vigilante, o en todo caso, el proceso de seguridad patrimonial. Bien. La alarma. La alarma de incendio fue activada, alertada a los empleados y a las autoridades. En este caso también hay que considerar que para que pueda tener como parte integral del proceso las alarmas, pues tendríamos que contar primero que nada con la implementación de alarmas y con que esas alarmas sean efectivas a la hora de informar que hay un evento disruptivo. Luego está lo que es la evacuación. Los empleados fueron evacuados de la planta de manera segura. En este caso, utilizando las caminerías para ello y ubicándonos en los puntos de encuentro más cercano hasta llegar a una zona segura. Rehabilitación. La planta fue rehabilitada para reanudar la producción. Es muy importante que tengamos una etapa posterior. No es que vamos a empezar a trabajar sin haber hecho la etapa posterior, que esa etapa posterior tiene que ver con recuperar o reanudar las operaciones y en consecuencia establecer un conjunto de acciones, de lecciones aprendidas que nos van a permitir a nosotros actuar de una mejor manera en una siguiente oportunidad, bien sea en un simulacro, una simulación o en un caso real. Dice que el plan de emergencia permitió a la empresa de fabricación de productos químicos responder de manera efectiva. El incendio fue controlado rápidamente y no se produjeron daños a personas ni a materiales que sean significativos, bien. Ese es el efecto que estamos buscando. Evidentemente, habrá que ver las causas raíz de por qué ocurrió el incidente, bien. Normalmente es una consecución de errores que se van cometiendo o fallas que tienen el mismo sistema y su concepción y que nos van a dejar las lecciones aprendidas para poder actuar mejor en una siguiente oportunidad o para fortalecer la forma de actuar una organización ante una incidencia. Dice que aquí tenemos que el incendio fue controlado rápidamente y no se produjeron daños personales ni materiales significativos. Eso está dentro de los objetivos que podemos plantear en el proceso de gestión de emergencia. Muy importante dejar la lista de lecciones aprendidas porque, en este caso, esas lecciones aprendidas permitirán actualizar el plan de emergencia. Además, también formular lo que son las acciones de formación de esas emergencias al equipo de trabajo. Es muy importante que el equipo de trabajo sea cercano a esos planes de emergencia y que incluso tengan apertura para poder dar sugerencias. El equipo de trabajo, en este caso, las personas de piso, son las que más conocen la sensibilidad que tienen los procesos ante un terremoto, dado un terremoto o a un evento disruptivo cualquiera. Esto nos va a dar como consecuencia lecciones aprendidas que podemos aprovechar durante o antes, durante y después de una emergencia. Dice que es importante realizar simulacros de emergencia para evaluar el plan y mejorar su eficacia. De hecho, en este caso, cuando terminamos de ejecutar un plan de emergencia, se tiene que evaluar su eficacia a razón de los indicadores ya mencionados. Los RTO, RPO y MTDP. También hay que generar lo que son las recomendaciones, que son recomendaciones propias de esa emergencia que le va a permitir, por supuesto, actuar de manera coherente en una próxima oportunidad. Por ejemplo, deberían establecer un plan de emergencia que aborde todos los riesgos potenciales que pueden afectar a la organización. Eso es una recomendación lógica e incluso se convierte en un requisito de la norma. El plan de emergencia debe ser documentado y debe incluir los pasos descritos en este caso práctico. Bien, en este caso es muy importante. Nosotros podemos ser muy pocas personas dentro de la organización, pero la verdad es que cada quien actúa en función a lo que le dan los estímulos. Estamos hablando también en el Summit de ESG Innova con el director de IQNET, Pedro Alves, y nos decía que las personas actúan ante estímulos y hay que conocer muy bien cómo reaccionan ante esos estímulos para poder estimular de forma eficaz y que contribuyan con los objetivos de la organización. Dice que el plan de emergencia debe... Dice que las organizaciones deberían realizar simulacros de emergencia de manera periódica para evaluar el plan y la mejora de la eficacia. Ese debería estar puesto allí porque va a depender mucho de la frecuencia, pero ya al tener implementado un sistema integrado de gestión se convierte en un requisito. En este caso práctico, el plan de emergencia de la empresa de fabricación de productos químicos se activó correctamente y permitió que la organización pueda responder de manera efectiva al incendio. Esto hay que colocarlo como conclusiones dentro de nuestros informes y, por supuesto, acompañado con soporte. Los soportes son desde el reporte fotográfico como la aplicación de los controles durante y después de la emergencia o del incidente disruptivo. Bien, el incidente fue controlado rápidamente y no se produjeron daños personales ni materiales significativos. Bien, esto pues porque tenemos que hacer un catastro del efecto real que tuvo la emergencia durante la ejecución de ese plan de emergencia o plan de contingencia, como lo llamen dentro de tu organización. En este caso vamos a convenir que se llama plan de emergencia dado el alcance que estamos haciendo. Muy bien, vamos ahora a la práctica. Bien, vamos a ver cómo esto se digitaliza en Cantan. Por supuesto, ya contamos con aplicaciones que dan respuesta. Esto era buscando las credenciales. Ahora ven en pantalla lo que es Cantan Software. Bien, y lo que vamos a entrar es a la digitalización del plan de emergencia. Bien, para ello, bien sea por su ubicación acá o porque lo llamamos directamente como emergencia, la aplicación de emergencia nos permite a nosotros generar el plan. Fíjense que aquí el plan puede estar documentado dentro del gestor documental. Bien, y aquí simplemente lo que vamos a ir a ejecutar si es una emergencia real o potencial. Bien, aquí nos permite seleccionar la entidad. En este caso va a ser una emergencia real o un simulacro. Muy importante mencionarlo. Bien, normalmente vamos a estar trabajando en simulacro. Las emergencias reales pueden llegar a ser más esporádicas. Evidentemente, más críticas, pero más esporádicas. El tipo de emergencia. Bien, podemos tener, por ejemplo, un incendio. Habíamos dicho. Con lesionados. Vamos a exponer ese componente que nos va a permitir con quemaduras de primer grado. Bien, para que esta sea una tensión ambulatoria. Entonces, fecha y hora programado, vamos a hablar de una fecha en la cual vamos a poder ejecutar ese simulacro. Y empezamos a hablar de la actividad. En este caso, simular. Vamos a poner un incendio. Un incendio generalizado. Bien. Con un lesionado. Por caída. Por caída. Por caída. En el distinto nivel. Vamos a poner en distinto nivel. En distinto nivel. Es decir, una persona que precisamente por evacuar lo hace de forma muy rápida y selecciona una... Seleccionado, vamos a poner. Selecciona una parte del cuerpo. Ahí está. Bien. Lugar y ubicación. Vamos a poner Providencia Santiago. Bien. Recursos necesarios. Bien. Aquí tenemos que pensar en los recursos que van a estar respondiendo al incendio y cómo lo vamos a recuperar. ¿Vale? Entonces, aquí tiene que ser recursos humanos, financieros. Financieros. Y humanos. Entonces, dada esa información de entrada, el sistema lo que tiene es una regla de negocio que nos va a llevar precisamente a hacer una convocatoria para el simulacro. Esa convocatoria ya está prescrita de esta forma y nosotros podemos hacer una lista de distribución de esa... Bueno, ese es un mensaje que se va a enviar automáticamente. Bien. Y aquí lo que hacemos es ubicar a la persona que va a recibir esa notificación. Bien. La citación a simulacro u otro. ¿Vale? Aquí tenemos que ver cómo vamos a hacer la citación. Creo que es el tercer trimestre. Bien. Y aquí está el mensaje que se va a enviar. Lo vamos a enviar por correo electrónico a los responsables. Bien. Esto me dice que si envío un email al siguiente, es decir, ya hice la convocatoria, envío un email para que puedan responder. Bien. Y aquí está el desarrollo del plan. Y para el desarrollo del plan, nos encontramos con que tenemos un formulario que nos va a permitir escribir el plan de emergencia. Dado los resultados, aquí puedo subir en el documento y lo que son las oportunidades de mejora detectada dado a que el simulacro se ejecutó y tuvo relación con RTO, RPO, MTBP y sí se generaron nuevos aspectos o impactos ambientales dado el cambio. Bien. Eso nos va a generar el plan. Fíjense cómo ahí está el formulario. Este formulario va a ser llenado con los datos que podamos observar en terreno y finalmente vamos a tener una respuesta anteemergencia documentada, trazable y disponible para lo que son las lecciones aprendidas. Bien. Vamos a hacer un llenado rápido. Aquí como encargado de CST vamos a poner la fecha y horas actuales. Bien. ¿Cuánto tiempo se ha invertido para la actividad? Vamos a poner que son dos horas y actividades desarrolladas. En este caso es notificación. Desarrollo. Bien. Desarrollo. Evaluación. Y retorno a la normalidad. Por supuesto aquí podemos ser mucho más amplio. Retorno a la normalidad. Bien. Entonces aquí tenemos lo que son los participantes al ser dentro de la organización pues tenemos la posibilidad de invitar a todo esto. Aquí podemos subir el plan de continuidad de negocio y aquí están las oportunidades de mejoras detectadas. Bien. Las oportunidades de mejoras detectadas son aquellas que una vez que yo haya hecho el simulacro es decir, haya ejecutado todas estas actividades que están acá y haya notificado a las partes interesadas pues voy a tener la posibilidad de generar lo que son las lecciones aprendidas. Esas oportunidades de mejoras detectadas son las que me van a permitir posteriormente a reaccionar de forma mejor dado un incendio. Por ejemplo, en este caso puede ser la formación generalizada del sistema de detección de incendios. Del sistema de detección de incendios. Bien. Con estos datos ya es suficiente como para completar y me deje transitar. Bien. Ahí ya hemos dejado los registros y nos toca la evaluación de la actividad. La actividad va a ser más o menos eficaz en función a los RTO, RPO y MTDP. Bien. Si los tenemos controlados entonces voy a partir de que sí porque si fuera no pues nos va a llevar a una no conformidad y esa no conformidad la vamos a ver ya para las jornadas de enero. Bien. Entonces aquí yo como responsable de seguridad y salud en el trabajo voy a decir que esta fue que se cumplió de forma efectiva y aquí puedo poner observaciones. Se cumplió con el RTO RPO y MTDP. le damos continuar y efectivamente se cierra la ejecución de este simulacro. Fíjense como es bastante didáctico es información que se puede llenar bastante rápido evidentemente yo estoy omitiendo las actividades que son físicas de comunicación esperar al equipo que realmente se han reunido en en los puntos de reunión y en los puntos de en las zonas seguras etcétera 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 pero aquí pues a manera de demo hemos llegado al final de esta de esta solución. Me gustaría saber si tienen preguntas dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo. Good you you